Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios ¿Qué significa esa especialidad? El amor que viene de Dios todo lo puede El amor que viene de Dios todo lo da El amor que viene de Dios todo lo espera El amor que viene de Dios no deja de ser El amor que viene de Dios todo lo puede El amor que viene de Dios todo lo da El amor que viene de Dios todo lo espera El amor que viene de Dios no deja de ser El amor que viene de Dios no es tan ansioso El amor que viene de Dios no guarda rencor El amor que viene de Dios todo lo soporta El amor que viene de Dios busca la verdad El amor que viene de Dios no está tan ansioso El amor que viene de Dios no guarda rencor El amor que viene de Dios todo lo soporta El amor que viene de Dios busca la verdad Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como que le cantó y me puede oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como que le cantó y me puede oír Nada, no preparé nada Mira, ve a la cocina Chírmete un cereal O agarra un vaso de leche con pan, lo que quieras Pero no me molestes Anda bien, no me molestes Así pasa No, no te voy a peinar así Mira, si ves esas diademáticas que tanto te gustan Ve, póntela Te vas a la sala Ahí te sientas Ya no me molestes Porque ya tenemos como media hora Te va a acercarte Por favor no me molestes Me están quitando el tiempo Y no me dejan Para terminar de pintar Bueno, ya saliste en mi camisa ¡Tú también! ¿Queda tu loce? Agarra la que sea No importa Agarra la que quieras Te lo pida No están planchadas Ventele un ratito a la secada Por favor no me quieras Hasta que no me molestes Porque cuando vamos por el camino Siempre me disto por mi culpa Siempre llegamos tarde Y ustedes son los que me quitan el tiempo No me dejan terminar de pintarme y de arreglarme Ya voy, dame cinco minutos Nada más cinco minutos Ahí voy Bueno, púlale No me atuches A Jehová invocaré A Jehová invocaré Él es digno de los Él es digno de los Pues me salvará Pues me salvará de los malos Mi Dios vive Bendita sea mi roca Que el Dios que salva sea grande el cielo Mi Dios vive Bendita sea mi roca Que el Dios que salva sea grande el cielo ¿Quién es Dios si no es Jehová? ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera del que roca Fuera del que roca Dios es quien me ciñe de fuerza Dios es quien me ciñe de fuerza Mi Dios vive Bendita sea mi roca Que el Dios que salva sea grande el cielo Mi Dios vive Bendita sea mi roca Que el Dios que salva sea grande el cielo Gracias Dios por tu bondad Te alabo por tu majestad Gracias por tu inmenso amor Que envió al Salvador Quiero darte Gracias Dios por tu bondad Gracias por tu gran fidelidad Alabemos a una voz Del nombre del potente Dios Elevemos en su honor Un canto de lo Quiero darte Gracias Dios por tu bondad Gracias por tu gran fidelidad Gracias Dios por tu bondad Gracias Dios por tu gran fidelidad Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu Que mueva mis manos al actuar Que mueva mis labios al hablar Que mueva mi mente al pensar Que mueva mis ojos al mirar Que mueva mi oído al escuchar Que mueva mi mente al pensar Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu Amén 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 Gracias.